Si quieres saber cómo se hace esta tortillica, ya sabes, quédate y mira el vídeo Todo sea que al darle la vuelta a la tortilla, como me pasó la última vez, me quemé el brazo entero Así que ya veremos cómo queda 8 huevecicos, unas patatas, unas cebollicas, unos ajos tiernos, unos espárragos, un calabacín Un pimientico verde y vamos allá Vamos a pelar la cebolla, que eso creo que sabemos hacerlo todo el mundo No es muy difícil, aunque veo que a mí se me resiste, como siempre Vamos a quitarle esos pelos feos, que los pelos no son bienvenidos en este caso Y toma por culo, los pelicos esos, venga, fuera Y vamos a hacer eso con todos los ajitos A continuación cortaremos a trocitos pequeños, que no nos queremos atragantar, ante todo Y aquí hay mucha chicha, así que vamos a ir cortando, cortando, con paciencia Si tienes poca paciencia, tómate una valeriana, que no vale la pena vivir nervioso Así que venga, a continuación vamos a cortar la cebolla Que a mí la verdad es que no se me da muy bien, pero bueno, hago lo que puedo Como ya he dicho, soy una principiante La cortas a daditos pequeños, para que se haga mucho antes Y aquí me veis llorando A continuación pelamos la patata, que eso más o menos sabemos todos también Si no, pues coges un pelador y es mucho más fácil Cortamos también la patata a cuadraditos, para que se nos haga mucho más rápido Preparamos aceite hirviendo, que esté bien caliente Y añadimos toda la verdura Ahí, chino chano Salpimentamos al gusto, dejamos que se vaya haciendo Y vamos a cortar los espárragos Que yo los corto así, a mi manera Aunque yo no sé si se cortan así, pero bueno A mí me gustan así, y a quien le gusten de otra manera, pues que los haga de otra manera Los añadimos a la mezcla Y una vez que está todo hecho, lo escurrimos bien Añadimos los huevos, que yo creo que también sabemos hacerlo todos Vigilamos que no caigan cáscaras, porque ahí hay bichos y hay porquerías Así que mejor que no caigan Yo utilizo huevos eco Que desde que vi equipo de investigación, me emparanoye mucho Así que ahí lo dejo Añadimos aceite de oliva a una sartén Una vez que esté bien caliente, añadimos la mezcla Previamente he mezclado todo Nuestras verduras, nuestra patata con el huevo Si lo hemos dejado enfriar un poco, mucho mejor Porque así no se nos cuajará Así que ahora lo dejamos así Y con mucho cariño, lo vamos dejando Que vaya haciéndose Yo más o menos lo dejo 4 o 5 minutos por lado Así que Eso va al gusto del consumidor Ahora voy a darle la vuelta Me he puesto el guante porque, como ya he dicho antes La primera vez me quemé el brazo entero Aquí, voilà Ole, pues parece que me ha quedado bien Si lo hago aposta, no me sale Ya te lo digo Así que, venga Pin pan, pin pan Paciencia, cariño, esmero Ahí vamos Sobre todo con alegría Si haces la comida con cara de mustia Ya te digo yo que te sale mal Ahora limpio un poco Que lo tenía hecho porquería Y venga Allá vamos Vale Ahora emplatamos Y vamos a ver Que tal ha quedado Mmm